El balance es muy positivo para nosotros. Estamos contentos de lo que hicimos hasta ahora, pero como tú decías en tu pregunta, ahora empieza la vuelta y lo que tenemos que hacer para nosotros es tener la misma constancia que hemos tenido. Yo creo que lo más importante es que Danilo está listo para jugar y él quiere jugar siempre, siempre. Él no se borra, como tú decías. Tiene personalidad, tiene confianza en su juego y sí, lo que necesitamos nosotros es como siempre. Él necesita la ayuda de todos sus compañeros, pero como todos, pero sobre todo la gente que nos va a venir a apoyar. Nosotros estamos con ellos y ellos con nosotros. Es lo que queremos. Vamos a ganar siempre con la ayuda del público, siempre, siempre. Yo creo mucho en ellos. Es un público exigente y eso es bueno para nosotros. Siempre el presidente cuando viene, viene de vez en cuando, no es que viene más ahora que antes. De vez en cuando, cuando a él le apetece, viene a ver a la plantilla y a su entrenador. Pero como siempre, su mensaje es siempre positivo, positivo hacia nosotros, que nosotros lo que queremos hacer es seguir trabajando, que nos animan todos y que tiene el apoyo, de su apoyo, que es más importante, y del club en general. El nivel de Karim sabemos lo que puede dar en el campo. Entonces, si como es el público quiere siempre más de sus jugadores, bueno, hay que aceptar todo. Pero él tiene carácter y personalidad para aceptar que es así. Él tampoco se va a quitar, se va a borrar y yo lo voy a apoyar siempre. No sé, no te puedo decir si va a estar bajo un mes. Yo creo que no y espero que no. Pero él es como siempre, es su sensación. Su sensación es buena. Entonces, él quería salir. Y además, te digo, ha salido hoy, ha salido ayer. Estoy contento de verlo en el campo. Luego, no vamos a hacer tampoco tonterías. Vamos a ir paso a paso, tranquilo y vamos a ver. Creo que no, que la eliminación no le va a afectar para nada. Y luego, que ha cambiado mucho, no creo. Yo creo que la Real Sociedad es siempre un equipo que te lo pone muy difícil, muy complicado. Ha mejorado a lo mejor, sí, porque cuando tú miras los resultados que han tenido, había un momento donde ganaban todos los partidos. Pero respecto al equipo, lo que hacen en campo, están en la misma línea. Son muy buenos y te pueden meter en dificultad en cualquier momento.